Y esto es un éxito más, de toda la organización, de los sistema y machujos Maestros, cumbia, cumbia Los besos en mi boca, no fueron suficientes Para que te quedaras, contigo para siempre No me alcanza el cariño, para ver que contenta Te amaba con tu amor, y no te diste cuenta Me resultaron faltas, tú dices tus palabras Tus manos me metían, cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarme? ¿Para qué te quedaras? Que no puedo darte todo, cuando no valga nada Te vas a extrañar, porque es lo que quieres que vas a buscarte Y vas a llorar, porque aún no jamás supiste valorarte Y me vas a acordar, de todas nuestras travesías Pero será muy tarde Y me vas a extrañar, porque el amor compuesto es más que su vida Y nadie sabrá hacerle todas las acusaciones que a ti me hacían Pero fue un error, entregar mi corazón A ti no lo merecías Y castiguen los entrenos, con publicidad de culito En los ángeles que engordian Y castiguen los entrenos, con publicidad de culito En los ángeles, con publicidad de culito Extrañaste por lo que quieras que vas a buscarte Y vas a llorar porque no me jamás supiste valorarte Y me vas a acordar de todas nuestras vidas en su cuerpo Pero será muy tarde Y me vas a extrañar porque un amor como este me hace su vida Y nadie sabrá hacer de todas las cosas que a ti decía Pero no era un error entregar mi corazón a quien no lo merezca